Todas aquellas acciones, a través de un cuestionario, bueno, ellos van a explicar cómo es que lo han venido realizando. Me gustaría también, Ana María, si es posible, que usted también diga, digamos, las personas que han venido trabajando, porque ustedes son dos, pero hay más personas. Y ellos han aplicado un cuestionario al interno de las escuelas y de todas las unidades académicas para sistematizar, por lo menos evidenciar el trabajo que parece bastante invisible muchas veces y que lo que queremos es más bien visibilizarlo para ir mejorando los procesos en un tema que es reciente, que a mi juicio es emergente, pero que efectivamente ha estado y está inmerso en las diferentes acciones docentes o de investigación o de extensión que la institución viene realizando. El mayor problema que descubrimos a través del trabajo de estos grupos es que las personas no saben qué está haciendo casi que ni el que está al lado. Y entonces, como históricamente nos ha sucedido, se duplican esfuerzos, se desperdician los recursos. Y nuestra idea, obviamente, tanto doña Lisset como de la académica, es que eso no nos siga ocurriendo, sino que todos sepamos más o menos lo que estamos haciendo para poder aportar a la mejora o involucrarse dentro de los mismos proyectos o también divulgarlo adecuadamente. Entonces, me pareció oportuno que las compañeras que están aquí puedan exponer a este consejo ese trabajo, que estoy segura que incluso algunos directores de escuela tampoco lo conocen, aun cuando estas acciones se desarrollan dentro de las cátedras o dentro de los programas. Entonces, es una primera aproximación para poder ir avanzando en el conocimiento de estos temas que se han desarrollado. En este espacio es el tema de innovación. Obviamente, a lo largo del año tendremos la presentación de las demás comisiones para que todos vayamos viendo de aquello, que sí podemos ir avanzando, porque ya se viene desarrollando y ha sido una prioridad, cómo se ha venido haciendo y en qué punto estamos, ¿verdad? Y cómo este consejo puede colaborar para fortalecer esas acciones. Entonces, ¿dije bien, verdad, o no? Usted no tenga… si dije algo mal, me avise. Adelante, Ana María. Bueno, buenos días. ¿Mildred? Buenos días. Nosotros dos somos parte de la comisión, también tenemos un compañero de la ESCEN, que es don Roberto Morales, trabajó con nosotros Romy, de la Ciencias Sociales, y también Diana, de la Vicerrectoría de Investigación, porque sí estamos trabajando en conjunto con ellos. Una de las cosas más importantes a la hora de empezar este trabajo fue que era necesario conocer qué es lo que se está haciendo en toda la universidad y nos referíamos no sólo a las escuelas, sino a extensión, sino a la gente también de otros programas que tienen que, en algún momento, buscar maneras para solucionar problemas y que la manera que encuentren puede servirle a otros de ejemplo para también ellos solucionar sus problemas. Entonces, se trabajó con un cuestionario que fue el inicio de nuestro trabajo, que se envió a las diferentes personas que forman la academia y que tienen algún programa que se relaciona con los estudiantes, incluso a la misma federación de estudiantes, para conocer qué es lo que ellos están haciendo. y sobre todo, qué soluciones nuevas están dando a los problemas de siempre, porque muchas veces la gente dice, no, o sea, esto se hace así, y lo sigue haciendo así, pero otra gente dice, para esto mismo podríamos hacerlo así, puede que nos funcione, y en muchos casos les está funcionando. Y eso era lo que queríamos recoger, porque esos son los insumos para posteriormente que ya a quien le corresponde hacer las políticas, pues puede hacerlas y tenga con qué hacerlas. Entonces, por ahí fue que empezó nuestro trabajo, se envió ese cuestionario en las escuelas, en los programas, escogieron gente para que respondiera. Sabemos que hay mucha gente que tiene muchas otras iniciativas que nosotros todavía no conocemos y que es importante, pues que, bueno, ahora les vamos a enseñar, ahí hay cómo decirnos qué es lo que están haciendo para después poderlo poner a la vista de toda la universidad y que podamos contactarnos para trabajar. Y lo importante entonces es que esto fue como el primer paso para nosotros poder arrancar en esto. Entonces, en la comisión, en la comisión número 6, ahí no se lee mucho porque acabamos de darnos cuenta que el aparatito nos está cambiando los colores que tenemos y pues es el de búsqueda de insumos para esto de las políticas referidas a la innovación e integración de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, Mildred. Buenos días. Cuando hablamos de innovación pensamos en muchas cosas, pero en el caso nuestro nos enfocamos en estos términos, digamos las maneras nuevas y diferentes y variadas de hacer qué, realizar actividades, enfrentar situaciones, resolver problemas, solventar necesidades, atender solicitudes, crear nuevas propuestas o mejorar procedimientos y procesos. Y eso es lo que le estamos haciendo a lo interno de cada una de las independencias, de cada una de las cátedras, ¿verdad? Para mejorar nuestra función docente y nuestro servicio al estudiante. Más adelante entonces van a ver el catálogo, que es un inicio, y sí, esta es una forma de presentarles a ustedes, pero también incentivar a que participen y nos envíen más iniciativas de estas actividades innovadoras que están realizando, porque sí sabemos que hay más de las que nos enviaron. Y es una lástima que el resto de la comunidad universitaria no se entere de las cosas buenas y creativas que hace la UNED. Sí, es importante en este punto hablar de que pues existen muchas definiciones de innovación, pero básicamente nosotros intentamos manejarnos también con la idea que los mismos funcionarios tienen de lo que es la innovación o lo que es diferente que ellos están haciendo, porque eso diferente que hacen es lo que necesitamos poner para que todo el mundo lo sepa. Por eso, como teníamos que relacionarlo con tecnología y la innovación y el uso de las herramientas digitales, nos centramos y nos basamos un poco también en la clasificación que aparece por el New Media Consortium, que ellos hacen un reporte anualmente de aquellas tecnologías que es importante que la educación superior, bueno lo hacen para otros niveles, pero en educación superior en particular, que la educación superior mantenga a la vista y trabaje en ellas. Entonces, bueno más o menos se ve. Este informe que sale año con año suele ser muy general, pero en este que salió para el 2013 al 2018, es centrado en Latinoamérica. Entonces, decidimos visualizarnos en este, porque es precisamente de nuestro ámbito. Entonces, el informe incluye muchas cosas, pero a nosotros nos interesó sobre todo ver qué cosas es las que están en lo que ellos llaman vigilancia tecnológica, o sea, aquellas tecnologías que tenemos que tener más a la vista. Es importante recalcar que la UNED está trabajando, tal vez no fuertemente o masivamente, en todas ellas, pero sí tiene pequeños grupos dentro de la universidad que ya están dando sus primeros pasos o varios pasos en algunas de ellas. Las van a ver ahí marcadas porque dicen UNED en la parte de abajo. Entonces, hay unas que se supone que tienen que estar desarrolladas en un año, o por lo menos haber sido consideradas por la universidad en el plazo de un año, que son las que están con amarillo de este lado. Ellos ponen cuatro en cada nivel. De estas cuatro, en la UNED ya se ha trabajado o se ha dado los primeros pasos en tres. Donde dice aprendizaje en línea, no es aprendizaje en línea como nosotros lo vemos con Moodle, sino que ellos hablan más bien de los cursos masivos, lo que se llaman los MOOC. Ya acá, el año anterior, un grupo participó en una investigación compartida con el Tecnológico de Monterrey sobre el tema. Y ya se ha hecho un poco de estudio al respecto. También la parte de contenido abierto, se ha ido trabajando con los recursos educativos abiertos. También se ha trabajado con gente, bueno, de la Cátedra de Turismo, por ejemplo. Medios sociales, la UNED ya los está usando, tal vez no está generando en este momento contenido para ser visto a partir de las redes sociales, pero ya hemos dado los primeros pasos. Y todavía nos falta la parte de entornos colaborativos tal como ellos lo manejan. Hay otras tecnologías que son las que están planificadas de dos a tres años. De esas solamente sabemos de dos de ellas que sí se están ya de alguna manera trabajando, que son las del aprendizaje móvil. Hay una comisión acá en la universidad que hace investigación al respecto, pero deberíamos llegar, según ellos, a la elaboración ya de aprendizaje las aplicaciones que se le brinden al estudiante para que le facilite su trabajo. Realidad aumentada, ya hay un proyecto que se está trabajando con la ESEN, con la gente de anatomía y si Dios lo permite, ya este año vamos a tener el primer material entregado a los estudiantes con realidad aumentada. Después ahí faltarían dos más que tienen que ver con, por ejemplo, ya un aprendizaje más personalizado donde el mismo estudiante va definiendo cuál es su ruta y cuáles son las cosas que él quiere estudiar. Bueno, nosotros a eso todavía no hemos llegado, pero estaría ahí como para que lo consideremos. Y en el último nivel, que son los que están en aquel extremo de cuatro o cinco años, tenemos la parte de la impresión 3D, ya desde el observatorio se está trabajando, sabemos que desde la vicerrectoría también se ha impulsado un poco para que eso se haga. Y lo otro es los laboratorios virtuales y los laboratorios remotos, que también, bueno, ya la gente de física de la ESEN ya está trabajando con laboratorios remotos y hay un proyecto o por lo menos creo que ya se presentó un proyecto para trabajar con laboratorios virtuales que además está enmarcado en el plan de mejoramiento. Y después, pues nos queda ahí lo del aprendizaje automático y el internet de las cosas que por lo menos no tenemos conocimiento de que ya se esté haciendo o se está intentando acá en la universidad, pero que está ahí para que se considere. Y como vemos, hay muchos de estos proyectos o actividades que estamos realizando o que se están realizando en la UNED, pero que no es de conocimiento masivo, mucho es de la gente que está dentro del proceso que nos damos cuenta, ¿verdad? porque igual nosotras que hemos estado en diferentes proyectos nos damos cuenta de estas iniciativas, pero no porque han sido divulgadas a nivel universitario, ¿verdad? A nivel de toda la UNED. Entonces, de ahí la importancia de crear, bueno, creamos este catálogo, ay, es que se ve más bonito en la compu que ahí, pero bueno, creamos este catálogo, distrito, esta ya es en la página web, este catálogo, pueden ingresar, están las personas de contacto y aquí hay un espacio para cada una de las escuelas y las áreas de investigación, bueno, está la Vicerrectoría de Investigación, está la Federación de Estudiantes, está, bueno, el Acuerdo de Mejoramiento Institucional, AMI, la Dirección de Producción de Materiales, Gobierno Digital, Dirección de Tecnología e Información, Dirección de Extensión, Orientación y Desarrollo Estudiantil. Todavía se pueden incluir algunos más, pero aquí sí es importante revisar, bueno, pueden ingresar, ahorita no es abierto al público porque estamos terminando y esperamos que con esta presentación incentivar a cada uno de ustedes para que dentro de sus colaboradores nos invigan más iniciativas y tener este catálogo aún más completo porque, bueno, sabemos de las iniciativas pero no las podemos poner porque no las tenemos como evidencia que no nos han compartido con nosotros oficialmente. Vamos a ver el caso de la Escuela de Educación y así vamos ingresando a cada uno, bueno, por el tiempo solo voy a ingresar a dos, pero en el caso del S hay el taller dirigido a estudiantes con discapacidad visual sobre el uso de un lector de pantalla gratuito que se llama NVDA. Este es un software libre que se puede utilizar en Windows. Entonces, bueno, es una iniciativa muy interesante que nosotros estemos pensando en otra dependencia, en otra escuela sobre esto y ya tenemos un avance, entonces podemos ir donde las compañeras de LS, de la Escuela de Educación y entonces investigar un poco, ¿verdad? Y no empezar desde cero o hacer acciones dobles. También videoconferencias sobre el uso de tecnología móviles impartidas por una persona no vidente. Qué interesante, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de esos proyectos y podríamos replicarlos. A pesar de que pensamos en innovación solo en elementos tecnológicos, no es así, la innovación se aplica en muchas de las áreas. Y este es otro de los casos, bueno, en el caso de la Escuela de Ciencias de Educación estaba más tecnológico. En la Escuela de Ciencias, aquí en el SEM, perdón, ahí hicieron planes remediales y apoyo para estudiantes de zonas rurales con discapacidad múltiples y a los privados de libertad. Entonces, vemos cómo podemos implementar cosas nuevas y no solo pensando en innovación como tecnología, que es como lo mencionan en todas partes, ¿verdad? Entonces, vemos que la forma nueva de hacer las cosas o de mejorar nuestros procesos, ya sea con el apoyo de tecnología o no, son los que nos facilitan y nos ayudan a ir dando, mejorando en nuestra función docente y brindándole más opciones a nuestros estudiantes de acuerdo de sus necesidades. Le dejamos la inquietud en este caso, bueno, le dejamos la inquietud nosotras para que apoyen más estos procesos y que puedan hablar con sus colaboradores y compartirnos las iniciativas que tienen, porque lastimosamente sí fueron muy pocos los que contestaron los cuestionarios y yo sé que a veces tenemos tanto trabajo y cuando nos piden contestar un cuestionario dicen, luego lo hago, luego lo hago y se nos pasa el tiempo, ¿verdad? pero esta es una iniciativa muy interesante y nos sirve a todos porque podemos conocer qué es lo que estamos haciendo y también lo que siempre recalco es que en AUNED se hacen cosas muy buenas pero necesitamos conocer quiénes las están haciendo y cómo las podemos aplicar a otros. Gracias. Sí, solo decirles que, bueno, cada una de estas iniciativas en la parte de abajo indica con quién se pueden contactar si quieren saber un poco más al respecto. Es importante aquí recalcar una cosa que dijo Mildred ahora y es que digamos por ejemplo aquí en la ESEN no está lo de los laboratorios remotos porque no nos mandaron la información entonces como no la tenemos no la pusimos nosotros sabemos que existe porque en la actividad de investigación para los ciudadanos que hubo el año pasado lo vimos y sabemos quiénes son pero no tenemos la información de ellos como para ponerla acá y sí sería importante entonces que motivemos a la gente a decir qué es lo que está haciendo y quiénes se están encargando porque muchas veces decimos se está haciendo tal cosa pero no sabemos quién entonces tampoco podemos comunicarnos con ellos y precisamente la idea acá es que consigamos hacer comunidades de trabajo para hacer que las cosas que vamos planeando nos van funcionando o tal vez también las que no nos van funcionando como para decirle no intente por ahí porque por ahí no funciona eso también es importante darlo a conocer decirles que bueno acá la información es muy muy directa de lo que hay igual la persona tiene la opción de bajar y mantener un pdf en su máquina con la información del catálogo se lo permite como les decía Mildred tenemos opción de seguir agregando cosas la idea es que esto sea algo que esté vivo que podamos enriquecer constantemente y a la que podamos incluso ir cambiando información conforme dejemos alguna cosa de lado o adoptemos una nueva entonces muchas gracias y agregar en el caso de estos proyectos los que estamos encargados para que nos envía la información y subirla acá es Diana Hernández de la Vicerrectoría de Investigación Ana María y mi persona Milre Tacuña de Ciencias Sociales gracias ¿alguna pregunta? si hay alguna consulta o algo don Luis buenos días compañeros y compañeras querida le estaba haciendo la consulta a doña Katia que sería o comentaba que era importante tal vez la participación de ustedes en los consejos de escuela o sea es muy diferente y creo que lo has dicho muy bien muchas veces llega el formulario y lo que se ve por el exceso de trabajo otro formulario más y lo estanco por ahí y se me olvidó creo que por lo menos yo las invitaría para que en el próximo consejo de escuela de exactas y naturales pudieran tener una presentación que pudiéramos ver porque no es lo mismo esa motivación en que ya voy a empezar a trabajar con el grupo que recibir un papelito entonces quería invitarlas para que pudieran asistir al consejo de escuela de exactas y naturales sería a finales del mes de febrero para poder dar una presentación y poder motivar a la escuela y sobre todo a los compañeros que tienen iniciativas para que puedan incorporarse en este proceso ¿alguien más? ¿compañeros? Sí, don Eduardo si me hace el favor don Roberto Buenos días Tranquilo No, solo una pequeña duda vi que ahí no sé si lo indicaron pero no recuerdo que hablaron del estudiante facilitador es la misma figura que se ha aplicado para los cursos porque yo sé que hay un reglamento que lo maneja bienestar estudiantil y es en algo que yo he insistido siempre pero en los centros universitarios pero no le han dado mucha aplicación o no lo han bueno, no había estímulo no sé cómo llamarle el asunto es que es una figura que no se ha explotado como a esas alturas debió haberse explotado y veo que ustedes ahí ahora lo están incorporando también ¿en qué sentido? ¿cómo que lo están manejando? ¿cómo que lo están determinando? Gracias eso lo están manejando la escuela de exactas ¿verdad? la gente de salud específicamente entonces habría que consultarle a ellos directamente porque si lo que nosotros tenemos específico digamos es la actividad que están desarrollando ¿verdad? y por eso la especificamos y por eso está el contacto abajo para que ustedes se comuniquen con ella y les explique a fondo qué es lo que están haciendo referente a cada uno de los temas para nosotros para que tengan el contacto y la información de la fuente principal gracias ¿alguien más? muchas gracias compañeras reitero la importancia también de ver a dónde pueden ingresar ellos o dónde podemos ingresar todos el sitio digamos todavía está interno esto no está al externo obviamente pero tal vez sí indican cómo llegar ahí para que cada director pueda ingresar o cada jefe y ver la información que hay de su dependencia se supone bueno ya el catálogo está en el repositorio de materiales lo que pasa es que no se puede ingresar buscándolo directamente hay que tener el enlace porque los compañeros todavía no eran puestos públicos porque pues se había hablado ¿verdad? de primero que cada uno de los encargados pues lo revise lo revise ajá ya tenemos el enlace y lo que sigue ahora pues es mandarlo ¿verdad? para que lo vean y lo siguiente sería entonces bueno empezar a alimentarlo ¿verdad? pero el enlace sí se les puede pasar solo que desde el repositorio directamente buscándolo uno desde afuera no se ubica ¿verdad? está todavía todavía para trabajo interno con mucho gusto lo compartimos y claro que tienen chance de poder revisar qué está ingresado y qué no y motivar a los otros para que ingresen la información ¿verdad? o que nos transmitan la información muchas gracias les recuerdo que esto es un proceso que hemos iniciado con el tema de innovación que es un tema institucional que tenemos que seguir fortaleciendo que tendremos que también decidir qué de eso ¿verdad? vamos a poder llamarlo como tal y poder continuar con acciones de esta naturaleza en otras unidades académicas pero tenemos que partir de ver qué tenemos no hay otra forma de partir ¿verdad? ese es el punto y posteriormente pues habría que iniciar a colegiar a discutir además de discutir ¿verdad? y reflexionar sobre el tema también de ir analizando cuáles son las innovaciones propiamente que la UNED va a mostrar al mundo ¿verdad? pero esas decisiones son estrictamente académicas esto es un inicio por eso la importancia del involucramiento de cada una de las unidades académicas para realmente poder sistematizar aquello que efectivamente es una innovación que propicia digamos ciertas acciones en el caso de las escuelas al aprendizaje en otros casos pues a la resolución de problemas o en fin depende ¿verdad? la extensión ¿verdad? entonces si no nos involucramos va a ser muy difícil que finalmente podamos sistematizar y decidir perdón sobre sobre incluso que es innovación como la vamos a entender en la institución eso es un tema en discusión hay varias tendencias ¿verdad? conceptuales pues eso es un tema por eso es que forma parte del tema del plan académico y por eso es que tiene que involucrarse la institución la academia de la institución y bueno esto es un primer paso como bien decían las compañeras para por lo menos poner en blanco y negro ¿qué hay? esto me recuerda mucho cuando iniciamos con el tema los directores se acordarán de oferta académica y sobre la producción cuando nosotros enviamos las solicitudes de la vicerrectoría académica y don Roberto lo recordará y los directores de escuela también que estaban en ese momento cuando nosotros enviamos la solicitud de que las necesidades de producción que tenían las escuelas para los próximos años todos puntualmente exigían unidades didácticas escritas bueno eso es un reflejo ¿verdad? de que tenemos que trabajar porque no ya sabemos que no todas las asignaturas requieren un material de esa naturaleza pero eso es lo que las personas solicitaban seguimos en ese proceso porque efectivamente eso no debe ser así y en el tema de innovación es algo muy similar ¿verdad? cuando usted le pregunta cuáles son aquellas acciones que usted hace que usted considera son una innovación probablemente nosotros lleguemos a algunas aseveraciones como eso no es innovación eso bueno ¿qué entiende usted por innovación? eso no lo hemos discutido ¿verdad? hay un nodo de red que yo conozco y que ustedes también y una red de innovación que está liderada por la Vicerrectoría de Investigación y que nosotros debemos involucrarnos o deberíamos por lo menos involucrarnos para poder ir avanzando no solamente en el tema de las aplicaciones sino también en el tema conceptual ¿verdad? pero lo que quiero decir es que no están supeditadas si nosotros esperamos a ver qué entender a conceptualizar y a ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por innovación no haremos nada nunca la idea es paralelamente a lo que estamos haciendo y que las personas están entendiendo por innovación pues avancemos también en el tema conceptual como institución hacer una cosa sin dejar de hacer la otra tampoco es conveniente entonces ya que don Luis propone el tema de los consejos de escuela pues yo instaría a los demás directores que puedan tener este tema en sus consejos que puedan invitar a las compañeras que se pueda involucrar también a la Vicerrectoría de Investigación de manera que podamos iniciar con lo que es parte de las acciones del plan académico que es la discusión de este tema como academia que somos es la discusión ¿verdad? y me parece que ese es un espacio importante aunque no sea el único ¿verdad? hay otros espacios que podríamos concordar y que podríamos coordinar con la Vicerrectoría de Investigación algunos orientados al tema de la discusión teórica podría ser y otros orientados hacia la exposición de estas innovaciones ¿verdad? ambas cosas son posibles eso es lo que quiero decirles y me parece oportuno que iniciando el año pues tomemos este desafío para con la Vicerrectoría